Aquí ahora vamos a sacar la baliza porque estamos rumbo a primer tramo Buenos Aires, La Pampa, a vernos a nuestro amigo Meque Uranga Así que salimos desde acá de Palermo, ya tenemos el destino, vamos a llegar 6.34 horas de viaje, Palermo ¿Pegüeña? Allá vamos ¿Algo más? No Bueno Ya estamos ya en camino, estamos por Luján y ya Seguimos viajando, vamos Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, paramos en un YPF, acá Y bueno, cargamos nafta, vamos a medir el consumo desde acá Nos faltarán unos 500 kilómetros para La Pampa Nada, ya, 5 minutos y listo Ya estamos, vamos Buenos Aires, Argentina Gira a la derecha y luego, en la rotonda, toma la segunda salida Ahí vamos, nos acompañan los niños En la rotonda, toma la segunda salida Bragado Bragado, Bragado, Bragado Que quede claro señores que las Malvinas son Argentinas Siempre, siempre argentinas las Malvinas Siempre La rotonda estaba, pa' un álbum Seguimos por la ruta 5, camino de Trenquelauken Camiones Y vamos a ver, este Como ahora reacciona La poderosa, van a ver cómo andan estas locuras, cómo salen No vamos a hacer locuras Vamos a hacer una maniobra certera, rápida y veloz Vamos a pasar este camión Tenemos el niño Y salimos, a ver Sí, vamos Ahí va Está poderosa, sentíla Impresionada Como pasar parado lo pasamos Bueno, seguimos viaje, niños Bueno, vamos a quedar en formalismo, así, Manuelita Vivía en Pecojón Pero un día se marchó Ahí sube un toque, a París y después Primero salimos a la ruta Y segundo a Francia Bueno, escuchando a Charly García Llegando a la ciudad de Trenquelauken Provincia de Buenos Aires, todavía, creo A lo conozco, sí La Pampa Muy bien De acá en adelante Bueno, vamos a parar un segundín Hacer un PIS Después de cuatro horas de manejar Se puede parar, ¿no? Está bien, no rompemos ninguno Ninguna ley Ninguna ley Vamos a dejarla caer, así nadie nos toca nada Acá estamos, mira Acá estamos Están buenísimas las estaciones YPF Acá paramos en esta No estamos haciendo canje No estamos haciendo canje Pero tomamos un café con leche Estaba todo muy lindo, muy rico Y no bajamos la GoPro Por eso no filmamos Pero salgamos una foto La foto es esta Y vamos Y ahora seguimos para La Pampa Vamos, vamos Estamos en La Pampa Seguimos para Santa Rosa Vamos Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los sarampiones que ya pasé Yo cebo tu sonrisa como bandera Y que sea lo que sea Lo que tenga que ser Que sea Y lo que no Por algo será No creo en la eternidad de las peleas Ni en las recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis primaveras Y la suerte esté echada a descansar Yo miraré tu foto en mi billetera Y que sea lo que sea Y el que quiera creer que crea Y el que no Su razón tendrá Yo suelto mi canción en la ventolera Y que la escuche Quien la quiera escuchar Ya está girando en el aire mi moneda Y que sea Lo que sea Jorge Drexler Bueno, escuchá Ya llegamos Me bajo el agua para tomar remedios Y para calentar pañera para el mate Y con el termo Y estamos acá En este hospedaje Que es del primo del Neque Que ahora me estoy mostrando Su 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 producción de salames Que hizo Bueno, ahora se los pongo Les voy a dejar el contacto de De este lugar En la descripción del video Para cuando vayan de camino Para el sur Y paren acá en La Pampa No paren en Santa Rosa Sino que paren en este lugar Que es fabuloso Re contra bien atendido Miren lo que es este lugar Y acá está Venja Mirá ¿Qué es esto? Impecable Ya está calentito ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál cantaste? La chiquita Al lado del estufo Y acá tiene la tenis Listo Y acá vas a creer en lo que tiene ¿Qué tiene? No tiene bidet Pero tiene este cosito Que te tiene a gusto No, bueno Ya estamos Mirá Esto Esto lo hacemos Todo acá Cerdo común Blanco Sin pimentón Y acá tenemos Más o menos 60 kilos Son Este pimentón Me lo trajo Juan Manuel De España Bien De Lid Championly Y estos son blancos Esto lo hacemos Todo acá arriba Espectacular Espectacular ¿Eh? Bueno Mirá que después Yo te pongo en internet Todo va a saber el video Te voy a subir Voy a ponerle aquí De hospedaje Así que tiene que parar acá Eso es un fenómeno Yo lo salí de acá Vos sabés que competís Contra mi amigo De allá De mandar un video Sí No, pero es el chapéu Pero acá son muy buenos No, pero allá Es lo que vi No Voy a poder cortar Canciani Ahora le vamos a decir Lo de Canciani ¿Este? Él es mi amigo El Meque Este es el Jehová Es Canciani Te traje, boludo Mirá Ten esto Ten esto ¿Me dijo Juan Manuel? El tío El tío me dijo ¿Qué dijo el tío? ¿Qué dijo el tío? Me dijo Vos llevale al Meque Que se va a poner contento No Mirá el tío Ah, no ¿Eh? ¿Está bien? ¡Hasta escuela, hermano! Gracias Gracias, Meque No, gracias a vos por recibirme, boludo Impresionante Sí, ¿cómo andan? Esa es para vos, eh, no Si querés que también me voy O tengo otro No, ahí está detrás Claro, boludo Mirá lo que es esto, boludo Espectacular Claro Como Juan Manuel Cuando está en Brance Bueno, acá estamos En la de mi amigo Mi amigo El Meque Que nos está recibiendo Miren el fuegito que hizo Un espectáculo, ¿eh? Un fuegazo hizo, chabón Bueno, vamos a comer un asado ¿Qué? ¿Qué? Bien sûr La freeze La destroying Lo que no quiere pierder No October